No vayan a llorar, eh. Es la concreción de la segunda etapa del Plan Juntos en esta zona donde finalizada la obra quedarán construidas 210 viviendas. A las viviendas del Plan Juntos se suman 230 de seis cooperativas que se construirán a través de FUCBAN. También equipamiento social para el barrio que va desde la construcción de una escuela de tiempo completo hasta una plaza, pasando por salón comunal y policlínica. El desarrollo del nuevo barrio, cuyo nombre aún no está definido, se ubica en el cruce de la avenida Luis Valle Verres y Camino de las Tropas. El objetivo es contribuir a través de la realización de acciones estratégicas de impacto social habitacional a la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento de quienes viven en situación de extrema pobreza. Actualmente, el Plan Juntos trabaja con 2.000 familias. Con esto digo que se debe entender el Plan Juntos como un accionar de largo aliento. ¿Cómo Mevira cuando nació allá por la década del 60 y 45 años de tradición? ¿Y cómo nace? Para enfrentar el problema de los rancheríos de aquella época, que fíjate hasta cómo se pensaba respecto a estos asentamientos de ciencias de los pueblos de Rata. Bueno, Mevira se ha convertido, se ha asumido como una política de Estado. Nuestra meta va a ser el punto de vista político, que esto se asuma como una política de Estado. Al finalizar el periodo de gobierno, se pretende llegar a 3.500 casas a nivel nacional. Durante la construcción, hombres y mujeres trabajan a la par. La verdad que es un aliciente porque es tu techo y va a ser tuyo y lo luchas con orgullo y lo haces con orgullo. Aprendés mucho, aprendés mucho. Mucho compañerismo y humildad. Eso es un orgullo también para dejarle a ellos, que es lo que uno pretende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!